Estén atentos y saldremos adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡U.A.B. Enemigo activo! ¡Atacando al objetivo! ¡U.A.B. Enemigo activo! Posición marcada. Ataque aéreo. ¡Ahora! ¡Aquí Fenix 3! ¡Ataque al camino! ¡Contrato resuelto! ¡Buen trabajo allá afuera! ¡Atacando al objetivo! El enemigo sigue con vida. Repito, sigue con vida. ¡Tomémoslo! ¡Alvamento aliado en camino! ¡Ahí viene el caso! ¡Aprendieron! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Abra! ¡Contacto! ¡Contacto para resistir! ¡Lanzando para remuneración! ¡Mina A.T. instalada! ¡Atacando al objetivo! ¡Solo quedan 25! ¡Ataque de racimo aliado llegando! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Cuidado! ¡Parece ser hostil! Marcando para recolección. Amenaza eliminada. Enemigos cerca. Soldados a la vista. Fauna defragmentación. One side. Arrimiento aliado y identificado. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. UAV enemigo activo. ¡Avancemos con los objetivos! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Parece ser hostil! ¡Olvídenlo! ¡A tu olvidora afuera! ¡Voy a atacar! ¡Te vieron! ¡Parece ser hostil! ¡Voy a atacar! ¡Patrulla a pie! ¡No! 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 ¡Patrulla a pie! ¡Soldados a la vista! ¡Movimiento! ¡Contacto! ¡Parece ser hostil! ¡Ahí viene el gas! ¡Av, enemigo activo! ¡Contacto! ¡Parece ser hostil! ¡Atacando al objetivo! ¡Atacando al objetivo! ¡Contacto! ¡Entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Atacando al objetivo! ¡Av, enemigo activo! ¡Atacando al objetivo! ¡Un contacto! ¡Tirador al lado! ¡Viva el gas! ¿Algo al lado de si no está pasando? ¡Nueva zona segura localizada! ¡Av, enemigo! ¡Av, enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Estableciendo destino! ¡Contacto! ¡Parece cero sí! ¡Estos precios volvieron a la venta! ¡Cuando fue dos sí! ¡Movimiento! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hahaha! ¡Un contacto! We're getting shot. No, I was on the other side of the building. Ah, no, I know where you're at. Look at your stuff. Yeah, he's down below. I was shooting those guys. That was in that building. Climb back up. Yeah, there. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Equipo enemigo al acecho. No seamos la presión. Objetivo identificado. Voy a atacar. Hostiles el caigo a los objetivos. Tiren el cielo. Oh, man. Bajo ataque aquí. No me voy a ver tan fácil. No me voy a sentar muy cerca. No, no, no hay detalle. Me dieron. Ah, damn it. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está miami? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡There's one! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío!